En comunicación a nivel nacional va a haber un congreso convocado por el Ministerio de Educación de la Nación y en donde participan los gremios y dejaremos nuestra impronta. Acabo de hablar con los compañeros secretarios generales de todas las regionales y por supuesto la secretaria general. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar contenidos y apuntar a lengua y matemática fundamentalmente y darle esos contenidos para reforzar esos contenidos y les va a servir en lengua para la comprensión de todos los demás contenidos que tienen, que son muchísimos en primaria y por supuesto matemática que es esencial y lo vemos nosotros en las escuelas secundarias y también lo vemos en la universidad.